Mira, qué curioso. ¿Qué es esto de aquí atrás? Un pavo real. ¿Os acordáis en el reto que puse el pavo real como símbolo de lo coqueto, de la envidia? Pues, curiosamente, en este cuadro que se llama Soberbia, de 1908, del leridano Valdomero, Gilly y Roy, uno de los pintores catalanes más importantes del principio del siglo XX. Es un cuadro que parece que tiene mucha luz, ¿lo veis? Está muy bien compuesto, está todo estupendo. Ha usado mucho el blanco, pero lo ha usado muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que pone a la mujer soberbia como si estuviese por encima de todo. Es una visión crítica de la mujer, como algo que hay que tener cuidado con ella. Y lo del pavo real, pues no me digas, ¿eh? La composición, tendría que ver el cuadro, ¿eh? Porque por aquí, por ejemplo, me falta, aunque ha puesto una firma aquí grandísima, parece que se cae un poco hacia este lado, ¿no? Hacia la izquierda. Aquí, a lo mejor, estas hierbas están un poco más oscuras, entonces eso hace que esté bien compuesto. Aunque la mirada de ella va hacia la derecha. La mirada también es importante, ¿eh? Le ha puesto el pelo azul, porque eso es una licencia que se habrá tomado. Evidentemente, los pelos azules en aquella época diría yo que no. Mucha luz igual, dice, sí. No es de mis favoritos, ¿eh? Este cuadro, ¿eh? Pero bueno. Hay un manga de una mujer que, como es noble, no la dejan entrar como aprendiz. Pues decían que le faltaba el respeto por ser noble y mujer. Además, su madre le decía que las únicas opiniones de una mujer eran casarse o ser monja, efectivamente. Así que ella se fue a estudiar con un pintor que la aceptó y renunció a su puesto social. Aquí, a The Art ha dado en el clavo, porque esto, aunque es un manga, esto ocurría. Muchas veces, las mujeres, si querían ser libres, tenían que renunciar muchas veces a sus familias, o tenían que renunciar a puestos de nobleza o todo. Porque decían, no, tú, como te vayas, aquí no te queremos ver más y tal. Aquí decían, en promedio, las mujeres son más expresivas y ven más gamas de colores. Un hombre es más objetivo. Eso no lo sé. Científicamente, creo que será hasta difícil de demostrar, pero bueno. En historia del arte, no lo sé. Pero en la literatura, sí. Hay el caso de una mujer que debía escribir bajo el pseudónimo de un hombre. También ha habido mujeres que ahora se están descubriendo cuadros que estaban catalogados como pintura de pintores hombres, y no, eran, habían sido pintados por mujeres. Menos mal que la historia se está arreglando un poco, ya veremos. Además que culturalmente la mujer ha sido relegada al rol del varón. La historia fue escrita por varones, efectivamente. Los preceres, los grandes pensadores, eran varones, porque incluso el acceso al aprendizaje académico de una mujer estaba mal visto. Es por eso que hay historias famosas de artistas que se han hecho de nombre con mujeres participando de su taller, como es el caso de Camille Claudel, y se murió así, relegada y loca en un psiquiátrico. Una leyenda de artistas, efectivamente. Lo estáis diciendo vosotros y vosotras, o sea, estáis aquí. También te digo, la historia fue escrita por hombres, bien, pero hoy día creo que hay hombres que también estamos haciendo mucho porque esto no siga siendo así. O sea que también hoy día me parece que hay más sensibilidad y creo que los hombres también pueden escribir una historia digna y que ponga a la mujer donde tiene que estar. Aquí vemos este cuadro. Un hombre observa una de las piezas expuestas en invitada. Una muestra retrasada por la pandemia que reflexiona sobre el papel de la mujer en la sociedad y en el arte. Cada una de las 17 subsecciones que marcan el itinerario de la muestra en el Prado se ha consagrado una temática concreta. La educación de las niñas, el papel femenino en la familia, la representación de la mujer castiza. Esa era otra, claro. La mujer, te diría yo, que la trataba mucho como un objeto. No tiene más que ver, por ejemplo, las mujeres de Julio Romero de Torre. O sea, muchas de esas mujeres que él pinta son mujeres objeto. Están ahí, parecen floreros. Directamente, te lo digo, así te lo digo. A mí Julio Romero de Torre tiene obra que me gusta y otra que bueno. Catapiro dice, con lo de los colores ni siquiera es así. Para trabajar para la empresa Pantone tienes que tener una visión especial. No puedes beber café o no puedes tener sexo días antes de los exámenes. Dicen que no hay distinción a la hora de distinguir colores, claro. Eso me parece, Catapiro, a mí me parece eso más real, la verdad. Casi queda integrado el espectador en el cuadro. Sí, no sé la historia de este cuadro. Pero, ¿qué pensáis que ha ocurrido aquí? Pues quizá yo pienso que esta ha sido una mujer que se acaba de prostituir, por ejemplo. Y esta puede ser una madame. Le han hecho algo y está llorando y está desnuda. Pues algo le han hecho que tiene que ver con el tema sexual, ¿no? Digo yo. Yo estudio historia del arte y la verdad, no hay muchas pinturas y pintoras que nos enseñen hasta el momento. También Dam Aguilar ha dado en el clavo. Yo cuando estudiaba bellas artes, no me enseñaban mujeres artistas. He tenido que aprenderlas por mi cuenta. Y menos mal que cada vez hay más libros. Intento todo lo que sale, comprarlo para leérmelo, para saber un poco más. Porque es que yo mismo me di cuenta y digo, ¿pero qué han hecho? O sea, ¿qué han hecho conmigo y con todos y todas las que estábamos estudiando? O sea, no puede ser. Por aquí decía a mí tampoco, Antonio, hace poco que salí de la universidad. Y aún no lo hacen, claro. La universidad está muy retrasada. En YouTube hay más información sobre mujeres artistas que los libros que te dan en la universidad. Te lo digo ya. Seguimos. Mira, por ejemplo, este cuadro. La bestia humana se llama. ¿Qué pensáis que ha ocurrido aquí? Venga, decidme. Yo esta historia la sé. Hay una estufa. Aquí hay un señor. Hay un sombrero en una silla. Él está... Parece que se va a poner un cigarrillo o una pipa o algo. Aquí hay vino, parece, con un vaso. Aquí hay una mujer mayor que le está hablando a otra que está aquí tapándose la cara. Aunque parezca que está cantando, no está cantando. Ya os lo digo. ¿Hay pintura de la exposición realizada por mujeres? Sí. Ahora las vamos a ver. Yo, de hecho, las que he conocido ha sido por Antonio. Mira, pues... Eso... Está bien. Se supone que cuando... Bueno, Catapiro ya está dando unas explicaciones aquí que leerlas porque en realidad son cosas científicas, ¿no? Entiendo, Catapiro. Dice que se supone que cuando eyaculas tienes descargas de prolactina que te pueden afectar en los ritmos circadianos y te afectaban a la estimulación visual. El del café recuerdo que era por temas de dilatación pupilar. El otro no sé mucho más. El maestro Catapiro, aquí, el filósofo y estudioso de todo, nos está ilustrando. Vale, aquí ya estáis diciendo casarse con alguien que no quiere. No exactamente, pero va por ahí la cosa. Huarcholgarth. ¿Un parto? ¿Se ha quedado embarazada esta mujer? No, pero mira, fíjate. No, no es eso. Pero este cuadro puede hablar de esas dos cosas, con lo cual es un cuadro de crítica social. No, es costumbrista, pero de crítica social. ¿Tuvieron una discusión y pelearon? Tampoco es eso. Tampoco. Pero me gusta que todo esto que estáis interpretando os lo diga este cuadro. Porque todos son cosas que tienen que ver. Ella dice, tienes que hacerte caso a tu padre para que no te castigue. Tampoco es eso. Tampoco. Este fue Antonio Fillol Granel. Fue un pintor muy criticado en la época porque hacía este tipo de obra. Porque este tipo de obra está, como veis, está muy bien pintada. Ahora daremos algunas claves. Pero eran de una crítica tan brutal a la sociedad de aquella época. No lo aceptaban. Era un espejo de la sociedad esto. Es verdad que hasta el día de hoy se invisibilizan las artistas mujeres. Y va subiendo el nivel de invisibilización. Si es homosexual, si es latina, si es indígena, si es negra, si es trans, si es pobre, etc. Y el que diga que ya hemos evolucionado y ya no se invisibiliza es un mentiroso. Llevo, estoy contigo. Tommy Sapp 23. Es cierto. Falta mucho por hacer. También es verdad que dije en un vídeo, y lo digo otra vez, que la única raza que existe en el mundo es el dinero. Pero bueno, eso es otra cosa. Abuso familiar que ella tiene que ocultar. Una madriza del marido. Rechazo a no seguir lo políticamente correcto a su esposa. Sufre por algo. El hombre se impone. El hombre es un cliente esperando. Ahí os dado. Javier León 5. El hombre, este hombre de traje, con esta cara, así, es un cliente que ha ido a un prostíbulo. Y aquí está la chica que se tiene que prostituir. No sabemos si por primera vez. Y la mujer le dice que se tiene que ir con él. Por eso se llama la bestia humana. La bestia humana no es ella ni ella, es él la bestia humana. Y claro, este tipo de obra de Antonio Fillol Granel tuvo en su época ya mucha polémica. Y hoy, ya por fin, la están restaurando, la están sacando a la luz. Porque es que esto no está mal que lo veamos. Lo que está mal es no saber qué dice este cuadro. O interpretarlo mal. Antonio, todo lo que dice me representa. No sé cómo creerte más. Bueno, muchas gracias. Es así. Entonces, este tipo de cuadro, y vamos a ver otro que es más fuerte todavía, de Antonio Fillol Granel, dice eso. Claves para entender esta pintura. Fíjate cómo este contraluz de la cara de ella, para que se vea mejor el rostro, ¿qué le pone detrás? Lo veis, una especie de cartel. Un cartel de toros, pero el cartel es clarito. Con lo cual, el rostro sale mucho más hacia adelante. Se ve mucho más recortada la silueta. Sin embargo, ella está en la oscuridad. Está todo, pum, ahí. Y el hombre está aquí tan tranquilo, como diciendo, bueno, yo soy el que mando, me he quitado el sombrero, lo he puesto aquí en la silla, y esta se va a venir conmigo porque le pago, porque el hombre controlaba. Es la triste realidad que decir, sí, pues sí. Entonces, es un cuadro que creo que no hay duda de su calidad pictórica. Aquí estamos viendo, en todo, en color, en esto, es magnífico, ¿no? En el espacio. Atención, aquí estamos viendo otro. Este se llama El precio de una madre a mejorar la raza, de 1893. O sea, a finales del 19. Venga, ¿de qué habla? Lo lleva a un orfanato porque no puede cuidarlo. No, pero, de nuevo, está interpretando cosas que pueden ser. Vende uno de los hijos a una familia. Podría ser. Le quitan al niño, vale. Le quitan al niño, ¿por qué? Un funeral, no. Vendió al bebé, no. Entrará a su hijo, ocurre que le forzaron a tener ese bebé de un rico y ahora se lo están quitando. No. Se llevan a ambos, le están quitando a su hijo, se ve el drama. Eso sí, o sea, le están quitando a su hijo, eso se ve. Evidentemente, ella pertenece a esta familia, la de los pobres, mira cuántos niños hay aquí. Aquí hay otro niño más chico también. Se están llevando a las chicas. Una despedida, alegoría sobre el pobre y los ricos. Entregando a un bebé. Lo vende para alimentar a sus otros hijos. Bueno, no, pero, lamentablemente, posiblemente esas cosas a lo mejor hasta pasaban. Compran al niño. Tiene que ver con dos familias, porque es de otro hombre. El niño es ilegítimo, no puede tener hijo. Una familia rica que no puede tener hijo y le quita al bebé. Bueno, aquí dice, os voy a leer el titular y ahora os lo explico. El pintor burgalés Marcelino de Santa María Sedano, en la exposición invitada, son fácilmente conocibles estereotipos del machismo. Todas esas nociones definieron la España de entre mediados de los siglos XIX y XX, la conceptualización oficial de una femineidad encorsetada, constreñida a un canon de virtud, tanto en su interpretación idealizada como en el aberrante. De nuevo, estas son de verdad frases que no dicen mucho. Yo te voy a explicar lo que dice el cuadro. Este cuadro, ella es una nodriza. ¿Qué es una nodriza? Una mujer que cuando tiene hijos, pues, le puede dar de mamar a otros hijos. Y esta señora acabará de tener un hijo y se lleva a la nodriza para que le dé el pecho a su hijo, a su hijo rico o a su hija rica. Y el hijo lo tiene que dejar, pues, con su familia pobre y se la llevan a ella porque da leche. Ya, ya está. O sea, muy lamentable, pero bueno, aunque también puede ser cualquier cosa de lo que habéis dicho, ¿eh? O sea, un cuadro tiene muchas interpretaciones. Ahora, fíjate la cantidad de niños que hay. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí hay otro pequeño, siete, este ocho. Y aquí nueve, diez y once. Once niños en la escena. Diecisiete personas en la escena. Y dos caballos, claro. El pueblo, como veis, pobre, bastante pobre. Pero bueno, como una vaca, efectivamente. ¿Cómo eran entonces? Se ve que mira a su bebé de atrás, claro. El niño rico le tiene que dar y su bebé es este, realmente. Muy bien visto.